Todos soñamos con ser alguien, que nadie diga que no se puede lograr, solo hay que actuar, hágale pues, hágale pues papá. Y los invito a ese próximo miércoles para que me acompañen en el programa Hechos TV, estaré compartiendo algo de lo que es el Ministerio Zodier, algo de lo que hemos hecho y es este próximo miércoles para que no te lo pierdas por el canal CMB. ¡Suscríbete al canal!